Hola, bienvenido a tu canal de modas. En este video te traigo ropa bonita para mi señora bonita. Lo que me queda bien y lo que me encanta. Así de que en este video vamos a aprender a estar bien vestidas en cualquier situación, hora o lugar. Eligiendo colores, estilos, telas, accesorios apropiados a su estilo, haciendo combinaciones acertadas. Tanto de zapatos, de medias, vestimenta, eligiendo el vestuario con calidad y variedad. En este video, si tú te fijas en las modelos, hay variedad, hay colores, hay calidad, hay elegancia y mucho estilo. Así de que generalmente nos sucede que la palabra tendencia se nos aparece como algo mágico cada tanto tiempo. Pero de esta tendencia, ¿qué me voy a poner yo? ¿Qué es lo que me queda a mi cuerpo? ¿Qué le da ese color a mi test de la piel? ¿Qué consejos puedo agarrar yo para ponerme esta clase de ropa? Así de que vamos a aprender que el arte de aprender a ocultar los defectos y a resaltar las cualidades es el punto clave en la moda. Así de que tenemos que aprender a vestirnos, a ver los defectos que nosotros tenemos y resaltar las cualidades que a nosotros nos gustan y que las podemos, que podemos salir adelante. Ese es el punto clave del éxito en la vestimenta. Las sugerencias, ponte lo que a ti te gusta, escoge lo que más te queda bien y siempre usa la paleta de colores porque con la paleta de colores tú te vas a ubicar qué color es el que te gusta, es el que está de moda. Y en fin, vestirte siempre elegante y con mucho estilo. Empezamos por algo fácil, los colores y las rayas, chicas. El color claro ensancha y resalta. El color oscuro, angosta y adelgaza y estrecha y acorta. Las rayas verticales adelgazan y alargan. Las rayas horizontales acortan y ensanchan. Así de que aprendamos de eso, chicas, para que nosotros logremos un office sofisticado, elegante, bonito y barato. Así de que este video es para mis señoras elegantes, bonitas, que les gusta estar siempre en la moda y siempre sentirse muy cool. Así de que bendiciones y yo las invito brevemente a que se suscriban al canal, a que lo compartan video todos los días y suscríbanse. Todo es gratis, compartan también, todo es gratis y dejen un super like, chicas y chicos, dejen un super like, se los agradezco.